Vamos a hacer un café viernes. Esto es bastante simple. Es un café largo, servido en una copa normalmente de degustación, que es este tipo de copa. Servimos dos cucharitas de azúcar. Removemos. Servimos nata semi montada. Esto servimos más nata que en el irlandés. Y no importa que la data quede accedida a las partes del cristal.